Agarre su Biblia Levántela Sea eléctrica O sea en papel Es su Biblia Y diga, esta es mi Biblia Yo soy lo que ella dice que soy Yo tengo lo que ella dice que tengo Yo puedo hacer Lo que ella dice que puedo hacer Ella me revela mi realidad Y eso no es negociable Amén Esta mañana Hablamos del tema que titulo Nuestro corazón Por ahí van a ir apareciendo Algunas notas que quise resaltar Para que usted las pueda leer En la pantalla Pero quiero empezar diciendo Que todas las cosas en nuestra vida Tanto como lo bueno o lo malo Del ser humano Nacen del corazón Le voy a explicar en un momentito Las palabras del Señor Cuando Él dijo Que no es lo que el hombre come Y bebe lo que lo contamina Lo que contamina No es lo que entra Lo que contamina Es lo que sale del corazón Y quiero que me brinde Su atención Profundamente Que no deje que el teléfono Lo distraiga Las notas van a aparecer En pantalla Está escuchando Los únicos que tal vez Tengan su Biblia lista Son los que Hablan inglés Para que sigan la lectura En inglés En su Biblia Que todavía no está acá Pero ya la vamos a poner En inglés también Pero todos los demás Eviten Que el teléfono Los distraiga Si puede apáguelo 45 minutos Que no oiga el teléfono No pasa nada Es más Le va a dar gracias a Dios Porque no va a oír A la suegra Que lo está llamando De tal manera que Déjelo ahí a un ladito Apáguelo Si va a tomar notas Magnífico Hágalo Pero Dice Lucas 6.45 El hombre bueno Del buen tesoro De su corazón Sácalo bueno Y el hombre malo Del mal tesoro Sácalo malo Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca Cuando Jesús dijo Que lo que sale del corazón Es lo que contamina Al hombre Específicamente Se estaba refiriendo A la única manera Que existe De sacar Lo que hay en el corazón Las palabras Por eso el conocido Dicho El pez por la boca Muere Es una metáfora En este caso Porque es lo que hablamos Lo que determina Si vivimos O morimos Proverbios 18.21 Y eso no está En las notas Dice Que en la boca En las palabras Está el poder De la vida Y de la muerte El punto Y la pregunta Que yo le hago Ahora es ¿Qué es lo que sale De usted? Cuando usted se pega Un martillazo En un dedo ¿Qué es lo primero Que sale? Un grito ¿Por qué? Porque lo que usted Está expresando Es dolor Si usted agarra Un banano Un cambur Para los venezolanos Un plátano Para los mexicanos Y lo tira al suelo Y lo aplasta ¿Qué va a salir? Plátano Banano Cambur Guineo Majunche Aplastado Porque Esto es lo que tiene El plátano Plátano Fibra de plátano Por eso es que Cuando las cosas Se le ponen difíciles Con la esposa Con el esposo Con los hijos En el trabajo Lo que va a salir Es lo que usted Tiene adentro Por más que usted Tenga una buena Personalidad Que eso no es Parte de la identidad Es parte de la imagen Desde los 50 Después de la Segunda guerra mundial Este país Había vivido Por la ética Del carácter Gente que con un Apretón de manos Se llevaba sus tratos Pero ante el fracaso Mundial De no poder Evitar dos guerras Mundiales Seguidas En menos de 10 años Se implementó Desde los Estados Unidos Lo que se llama La ética De la personalidad Es la que tienen Y usan Los vendedores Ellos entrenan Su personalidad Para ser agradables Para convencerlo De comprar El carro más caro Que usted no necesita Pero cuando usted Dice que no Ellos pierden El interés Dan la vuelta Y usted ya no Les interesa Como aparentemente Dos minutos Antes les interesaba Porque la ética De la personalidad Son aspirinas Sociales Que sirven Para curar Para curar Un síntoma Externo Pero no curan El problema interno Es por eso Mis queridos hermanos Que para que salgan Cosas buenas De dentro De nuestro tesoro Primero nosotros Tenemos que ser Buenos Y no en el sentido De buenos Para hacer esto O aquello Un sinónimo De ello Sería capacitados Para Sino en el sentido De ser bueno Porque tengo Un carácter Estable Que no importa Lo que suceda A mi alrededor Yo no reacciono Por mis emociones Yo no reacciono Por el impulso Del momento Sino que yo reacciono Con razón Madurez Y dirección Del espíritu Razón Madurez Y dirección Del espíritu Son un cordón De tres dobleces Que no se rompe Fácilmente Hay mucha gente Que tiene Mucho espíritu Muy poca razón Y nada De manurez Hablan mucho En lenguas Levantan Las manos Oran mucho Ayudan mucho Leen la Biblia Pero no tienen Madurez Pero no tienen Carácter Y el problema De la falta De madurez Aunque haya Mucha actitud Espiritual Entre comillas Es que no hay Carácter Es que no hay Carácter Y el carácter Es identidad Y las dos Piernas del carácter Una se llama Valores Y la otra Se llama Principio Y así nos Convertimos En el hombre Bueno Que del buen Tesoro Saca buenas Cosas Aunque usted Se pase La vida Viviendo A la iglesia Si usted No es Intencional Para trabajar En esto En su corazón Usted no va A ser Transformado Usted va A seguir Teniendo Los mismos Problemas Familiares Los mismos Problemas Laborales Los mismos Conflictos Personales Y va a estar Cargando A través De la vida El mismo Equipaje Con el cual Usted está Acostumbrado A vivir Cansado En los Viajes Apostólicos He aprendido Muchas cosas Y mi esposa También Y yo creo Que para ella Ha sido Un poquito Más difícil Que para mí En el sentido De preparar Equipaje Porque las damas Combinan Desde su ropa Interior Hasta los zapatos Lo digo Con respeto A lo menos Así es mi esposa La blusa Tiene que Como que Alguien más Que yo fuera A ver todo Pero tiene que Combinar Lo cual es bueno Y me encanta Esa delicadeza De ella Porque con todo O con poco Siempre está elegante Usted mira todo Yo miro lo demás Y uno de los detalles Fue Aprender a viajar Liviano Uno se pone Un pantalón negro Unos zapatos negros Un saco negro Tres camisas Tres corbatas Tres pañuelitos De diferente color O tres florecitas Combinadas Y un día Se combina así Y otro día Se combina así Y se mira uno Totalmente diferente Hoy me vestí Al estilo Los ochentas Con mi trajecito Blanco Combinado Con calcetines Blancos Y una combinación Aquí De mi florecita Blanco y negro Entonces Hemos aprendido Que hasta Tres cuatro días Podemos viajar Con una maleta De mano Para ir a predicar Mañana Tarde y noche Por tres cuatro días A eso yo le llamo El combinado Quetzalteco Así que yo nací En una ciudad Que se llama Quetzaltenango Y A lo menos yo A eso de combinar Saquito Con pantalón Y corbata Y camisita No necesariamente Un traje completo Le llamo Combinado Quetzalteco Pero ¿Por qué Usted no quiere Aprender O yo no quiero Aprender a veces Que entre más Liviano Yo viaje En la vida Más fácil Será mi existencia Deje de estar Cargando un montón De cosas Que nunca va a usar Las damas Llenan Tres cuatro Maletas De un montón De cosas Que no se van A poner En un viaje Y a mí me pasaba Lo mismo Tres cuatro Trajes Arrugados Y quebrados En un portatrajes Que después de dos Tres viajes Las solapas Estaban todas Quebradas Las sombreras Estaban todas Así Yo me miraba Como que fuera Robocop Y ya el traje No servía Más para nada Porque a mí No me gusta Andar todo Quebrado Y todo arrugado No puedo Desde niño No es orgullo Es Identidad Que refleja Imagen Porque lo de adentro Se refleja Lo de afuera Las personas Que no tienen Un ser interior Bueno Sino malo Lo reflejan Hasta en su manera De vestir Ahí andan Todos chongudos Toda la vida Descompuestos Está bien Para ciertos Tipos de trabajo Hay que vestirse De X o Y manera Ya por lo menos Para salir del trabajo Ya salga diferente No que llegue al trabajo Con olor a pupusa O a taco A la casa No tengo nada En cuanto a las pupusas Ni los tacos son ricos Tamales guatemaltecos Pues vaya Para que no se ofenda Yo soy racista Como ahora Yo soy tecano Y yo oliendo a steak No es posible Si no Ya use su glamour Y refleje Lo que está adentro Que su corazón Es bueno Es por esto Que he visto En la vida Y esto va a aparecer Ahí en la pantalla Que me parece Importante de resaltar Que hay algunas personas Muy talentosas Con un nivel Económico O académico Elevado Están bien A pesar De su Buena posición Luchan con asuntos No resueltos Dentro de su corazón Por eso dice el dicho Caras vemos Corazones No sabemos Ayer decía Algo que quiero repetir Jesús dijo La lámpara Del cuerpo Es el ojo Y si tu ojo Es oscuridad ¿Cómo serán Las verdaderas Teneulas Es decir Los ojos Son el espejo De tu alma He visto Personas Que tienen Una mirada Maligna Que si sus ojos Fueran puñales Ya nos hubieran Asesinado Personas que tienen Una mirada Turbia Usted les ve Los ojos Y dice Este es engañoso Usted los mira A los ojos Y ellos Le voltean La cara Mujeres Que usted Las mira A los ojos Y usted Les mira La concupiscencia La La coquetería Y el ofrecimiento Que le están haciendo Eso viene Del griego Mexicano Son unas viejas Lagartonas Eso me lo han Enseñado Los mexicanos Aguante Pero Hay gente Que tiene Todo lo necesario Para ser feliz Pero Son unos miserables Esta situación Que les explico Que está en pantalla Tarde o temprano Va a realizar Algo catastrófico En sus vidas En su interior Por consecuencia De que lo que Llevamos adentro Eso es lo que Nosotros proyectamos Usted no puede Proyectar lo que no es Por eso el Señor Dijo El árbol malo No puede dar Buenos frutos Yo estoy sembrando Algunos árboles Frutales En el terreno De la casa Por lo menos Ya empecé Con un duraznal Y quiero Sembrar otros Pero si yo Quiero que ellos Den fruto Los tengo que Limpiar Los tengo Que podar Los tengo Que abonar Los tengo Que regar Esa es mi responsabilidad En la casa Es mi trabajo Pero como Hoy en día La tecnología Nos ayuda Yo tengo Un sistema De riego Que me abona Les echa Agüita Y tengo Mis extensiones De mis brazos Que les cortan Las ramitas Que están muertas Que limpian El entorno Que le echan Abono Porque a mí me gusta Ver El jardín bonito Porque el jardín bonito Es el reflejo De su interior Así como está Su jardín Así va a estar Su casa adentro Porque todo Lo externo Es un reflejo De lo interno Y en ese sentido Yo soy puntual Y soy intencional Me gusta Que las cosas Estén bien ¿Por qué? Porque lo que Proyectamos Es lo que llevamos Dentro Hay unos cuantos Niveles Que van a aparecer En pantalla A los cuales Esto se proyecta El primero De ellos Es el nivel Personal Todo lo que Usted tiene Adentro Lo va a proyectar Como persona Se traduce De identidad A imagen Y de imagen A personalidad No es La fachada De la personalidad Ni el espejo De la imagen Sino es el fundamento De la identidad Lo que cuenta Hoy en día Mucha gente Tiene imagen En las redes sociales Pero no tienen Identidad Porque no tienen Un ser interior Balanceado Si no hay Me gusta Si no hay Comentarios Si no hay Una reacción De la gente Ellos se sienten Incómodos Se sienten Mal Y cuando apagan El teléfono Y la computadora En la noche Como ellos No son lo que Proyectan Se apagan Los teléfonos Se apagan Las luces Y ahí se manifiesta Lo que usted Verdaderamente es Gente que a nivel Personal Vive frustrada Dando una imagen De grandeza Por el que dirán Yo me arreglo Y me visto bien No para Impresionar a nadie Sino porque Sencillamente Me gusta Es parte de mis Hábitos Está parte De mi diario Vivir Porque usted Va a proyectar Lo que es Yo recuerdo Que un día Fuimos A Hurricane Harbor A nadar A las albercas Y a tirarnos En los resbaladeros Y Victor Mi hijo Y Luis Vega Empezaron a buscarme Porque antes De ir Se preguntaron Y cómo Va a ir Vestido Pops A Hurricane Harbor Porque a mí No me gusta A mí No me gusta Porque No me gusta Rambo Yo no soy Muy amigo De los pantalones Cortos A lo menos En público En la casa Me los pongo Pero en público Es raro Que usted Me vaya a ver A mí Con pantalones Cortos Es que tengo Unas piernas Tan bonitas Que luego La gente Diría Por no decir Como decía Mi abuelita Patas De gallina Clis Clis Pero Cuando yo llegué Yo los vi Que me estaban Observando Pero ese entonces Ya se había Agregado A la fiesta Otros jóvenes Yo aparecí Con una Mi guayabera Al estilo cubano Con un pantalón largo Blanco Bien finito Donde sentía Donde sentía Que el aire Fluía Hasta la orilla Del calzoncillo So I could see The air Feel the air Flowing through To the end of To the end of my underwear Y con unas Mocasines Blancos And some white Mocasins Y con unos Calcetines Blancos And some white socks Y sabe que me dijo Un cubano And you know What a cuban Told me Pareces santero You look like A santero Claro Era broma Of course It was a joke Pero a nivel personal Usted va a reflejar En todo lo que tiene Adentro Segundo Nivel familiar Y esto es muy importante Porque hoy Las personas Tienen muchos problemas No por el entorno En el que viven Porque muchos matrimonios Tienen casas hermosas Hijos maravillosos Autos preciosos Muebles bonitos Camas hermosas Buenos trabajos Educación Etcétera 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 Pero están luchando Con asuntos internos Del corazón Que no trabajaron En su vida O porque no los enseñaron O porque no lo aprendieron O porque tomaron Otras disciplinas Y se refleja A nivel familiar Y por eso es que Terminan los divorcios No es asunto Del diablo Hermano Es asunto De lo que traemos En el corazón Un consejo Para los solteros Aprovechen este precioso Período De su vida De la soltería Para despojarse De todo aquello Que les pueda llegar A afectar En su matrimonio Porque indudablemente Si viene cargado De emociones Negras Negativas Difusas Confusas Y roñosas Tarde o temprano Su relación Se va a convertir En eso Porque es lo que usted es Número tres Eso se va a reflejar A nivel laboral En su trabajo En el servicio Que usted realiza En la vida Y los cristianos Fuimos llamados Para servir En nuestro caso Se va a manifestar En el reino De Dios Hoy en día Después de la pandemia Hay mucha gente Que se manifestó El desorden Del alma Que traían Desde antes Quiero ser intencional Al decir esto Pero no Individualizar Para nadie Pero tengo que decirlo Pero lo que sucedió En la pandemia Con mucha gente Que ahora No quiere congregarse Prefiere estar En sus pijamas En el internet Cuando deberían Por Biblia Y por mandato Estar aquí Pero por comodidad Y por problemas Del corazón Están en pijamas Metidos en la cama Tomándose un café Que lindo La tecnología Y ya vamos a parar Las reuniones de Zoom Porque parecen A veces sesiones De espiritismo Hermano Estás ahí Habla Manifiéstate Si estás ahí Que algunos Ponen la foto Y a veces Ni su foto Sino solo Una carita ahí Y se distraen En cualquier cosa Porque lo único Que quieren Es la imagen De que ellos Son espirituales Y están ahí Pero la única manera De manifestar fruto Es con su Congregarse Es con su servicio Es con su compromiso Y eso Y eso no puede Ser virtual Además Dígame En donde dice La Biblia El Facebook El Instagram Y el Twitter Me pastoreará No lo dice No existe Y tenemos ese problema Especialmente Con los milenios Porque los milenios Son de cristal No lo digo A manera de ofenderlos Por cualquier cosa Se ofende Porque esa es La cultura del mundo Pero esa no es La cultura del reino Señores Aquí los respetamos A todos Los valoramos A todos A mí no me interesa Si usted es Baby boomer Si usted es Generación Y Si usted es Generación X Si usted es Un milenio Lo que me interesa Es que usted Es un ciudadano Del reino Y con ese respeto Y con esa dignidad Lo quiero tratar Pero vamos a dejar Las costumbres Del mundo Y su sistema Afuera del reino Señores Y vamos a congregarnos Gente que para todo Tiene excusa Hoy en día Para no venir O para no servir Voy a decir Las palabras Del apóstol Basta ya El tiempo pasado Para hacer Lo que agrada A la carne En otras palabras Eso será Todo punto Eso es suficiente Como Jennifer Lopez Dijo Suficiente es suficiente Y sacó al esposo Esa fue una película ¿La vieron? Gracias Katia Como decía un compadre No es pecado Ver televisión Es televisión Se está reflejando En el reino Lo que tenemos En el corazón Distanciamiento Apatía Problemas de conducta Problemas de malos hábitos Problemas de orgullo Y problemas serios Yo todo lo sé A mí nadie me enseña Isaías 50 dice Por la mañana Señor Dame oído De discípulo Para que por la tarde Yo tenga palabras Sabias Para alentar El alma Del cansado La gente De esta época Es muy inteligente Son pilas Yo lo veo Con mis hijos Yo lo veo Con mi 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 hijo Del sorullo Digo Raymond Y hace rato Que no te molestaba Y aquí tengo Mi otro sorullito Ronnie también Esa es una doctrina Griega muy profunda Que muchos de ustedes No entienden Pero yo veo Que todos estos chicos Son pilas Como dijo Una viejita Todos lo googlean Y está bien Pero ellos Tienen que entender Que ellos necesitan Mi generación Como padre De experiencia Y sabiduría Ellos pueden Y son más inteligentes Que yo Y en muchas cosas Yo les pregunto A ellos Pero en algunas cosas Les digo O no Raymond Ni aun en tecnología Ya te fijaste En esto Mi hijo No debería de ser así Y él muy humildemente Me dice Porque soy güerín Pero me fijo Es que dicen Los veracruzanos Como quien dice Soy nativo Pero tengo Mi poco de inteligencia Pues vaya You say I'm native But I'm sharp Güerín Pero me fijo I'm native But I'm sharp ¿Entienden eso Los mexicanos Aquí no hay veracruzanos Oh there's nobody From Veracruz here Entonces Cuando más Saludables Lleguemos A todo tipo De relación De mejor manera Van a funcionar Las cosas Es decir Todo lo negativo Que podamos votar Para que no perjudique Nuestras relaciones Actuales O futuras Echémoslo fuera ahora Porque todos Tenemos fuertes presiones A las que muchas veces Explotamos O por las cuales Explotamos Y hay consecuencias Trágicas Le decimos A la esposa Le decimos A los hijos Lo que no deberíamos Haber dicho No sé si te recuerdas Lo que voy a decir Cuando eras Muy muy joven Yo estaba pasando Por algo difícil Y yo hice algo Que no debía hacer Y yo hice algo Que no debía haber hecho Y este joven Aquí Vino conmigo Y me dijo Ay papá ¿Qué estás haciendo Con eso? Y yo le dije Eso que te importa Y él me dijo Claro que sí Sí es Sí es Mi importa Porque yo quiero Ser como tú A veces A veces los hijos Le dan a uno El jaque De tal manera que Ya que todo Nuestro entorno Nuestro interior Afecta nuestro ambiente Afecta las emociones Afecta la voluntad Y todo esto Trasciende A lo que hacemos Lo que tengo en el corazón Afecta mi entorno Afecta mi ambiente Afecta mis emociones Afecta mi voluntad Afecta mi voluntad Y todo Se proyecta Alrededor Todo lo que desarrollamos La gente Que va Fracaso Tras fracaso No es porque No hay oportunidad No es porque No hay puertas abiertas Si no es porque Ellos han fracasado En corregir Su corazón Tienen un corazón Malo Equivocado ¿Ha visto usted Esa gente Llena de buenas Intenciones Con buenas ideas Con buenas planes Con buenas proyecciones Pero siempre Hacen las decisiones Equivocadas Y usted se pregunta ¿Por qué? Porque tienen Un problema En el corazón Necesitamos Escudriñar Nuestro corazón Necesitamos Evaluar Nuestro corazón ¿Por qué? ¿Qué es lo que Tenemos dentro? ¿Es lo que sale Por la boca? Cada día Ponga una pausa En su diario Vivir Como va a decir Mi programa de radio En Guatemala De tres minutos Ha llegado La hora De hacer una pausa En el diario Vivir Y meditar En principios Y verdades Con el doctor Víctor Higueros Hay que hacer Una pausa Durante el día Para pensar Para pensar No llega a la casa Como decimos Mal Malamente dicho Ay estoy muerto De cansancio Ah pero se quiere Levantar al otro día Los muertos No se levantan Al otro día Así que tengan cuidado No sea que lo visite Pancho Y se vaya con Pancho Por estar diciendo Caí muerto Ahora bien Para ir ya cerrando La vida Dica conmigo La vida La vida La vida Es un precioso Don de Dios Y no es justo Que sigamos viviéndola Con un equipaje Tan pesado Que la Biblia Se vuelve una miseria Amados servidores No levitas Ustedes señores Que están aquí enfrente No son levitas Que aquí no estamos En el Antiguo Testamento Ustedes tampoco Son salmistas Ustedes son adoradores Gente que adora a Dios Gente que dispone Sus talentos Al servicio del Señor Y hay otros Que están ahí sentados Que no les tocó hoy Ustedes no son Ni levitas Porque no son De esa tribu Ni son salmistas Porque no son Ni familiares De David Bíblicamente Ustedes son Adoradores Pero sabe una cosa Que pasa Muy comúnmente Entre estos equipos Que llegamos A ver el privilegio Como que si fuera Que nosotros Estamos haciendo algo Por la iglesia Y por el reino Y tomamos una actitud Adversa y contraria Donde pensamos Que yo soy el bueno Porque tengo buena voz Que yo soy el bueno Porque requinteo la guitarra Porque yo soy el bueno Porque toco la batería Y aquí el único Que tiene algo De que jactarse Es Luis Fernando Que resplandece siempre Es que es para que no Se me pongan tan tensos Apóstol Marvin Tiene uno así como tú Peloncito Chiquitito Simpático Alegre Y le dije Mira yo también Tengo mi peloncito Aquí Pero amados Que el servir a Dios En cualquier área Sea un gozo Es una expresión De gratitud Cuando tú ya sientes Que es una carga No confundas Tu corazón Con ideas equivocadas Es que estoy muy ocupado Es que estoy cansado Es que hay que darle oportunidad A otros No Sencillamente Mira que problema Tienes en tu corazón Porque como dijo El hermano Cantinflas Ahí está el detalle Porque lo más importante Es lo que eres No lo que haces Y nosotros valoramos Lo que hacemos Soy empresario Soy abogado Soy licenciado No, no, no Eso es lo que tú haces Para ganarte la vida Lo que tú eres Es otra cosa Eres un hijo de Dios Eres un siervo Del reino Mira hermano Yo me propongo Llevar al ministerio A donde nunca he estado Pero para llevarlo A donde nunca he estado Tenemos que pasar Tenemos que pasar Por donde ya hemos estado Tiempos de compromiso Total Tiempos de sanidad Continua del corazón Tiempos de empoderamiento Diario Tiempos de consagración Tiempos de gran pasión Con el Espíritu Santo Tiempos como los de esta mañana Frente a la plataforma Cayendo en la gloria de Dios Viendo la mano del Señor Tiempos 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 Cuando teníamos Cinco reuniones Cada domingo De aproximadamente 700 personas Cada uno Empezábamos A las cinco de la mañana Con la reunión De liderazgo Guías de célula Músicos Servidores Todos Y yo les daba Una enseñanza A todos A las cinco de la mañana Y ahí desayunábamos En la cafetería De la iglesia Y a las ocho Empezábamos El primer servicio A las diez El segundo A las cuatro El tercero Y a las ocho De la noche El último Y todo el día Estaban los mismos músicos Los mismos servidores Los mismos siervos De sala cuna Y raramente Alguien faltaba Y no decían Estoy cansado Hoy en día Ministramos una vez A la semana Y nos queremos Tomar un mes De vacaciones Pero eso Se tiene que terminar En amor Lo digo Tiene que acabar Los músicos Los directores Los jugieres En aquellos tiempos De gloria En los derramamientos Del espíritu Eran los primeros En caer Hubo una noche Que hubo un avivamiento Que había un servidor Que vivía en McKinney No en the colony Le cayó Una borrachera espiritual El tipo empezó A caminar Y llegó a su casa A pie Y se olvidó Que tenía su carro Aquí A otro Lo paró La policía Le puso La prueba Del alcoholímetro Porque le dijo Que porque Estaba manejando Borracho Y él le dijo Estoy lleno Del Espíritu Santo Y el policía Se quedó Con la cara Cuadrada Esas son Cosas Que tienen Que volver a pasar Donde los primeros Que entran Son los ministros De la adoración Y son los últimos Que se van Porque son los Que imparten Un espíritu Los que transmiten Una actitud Y si no quiere Pues dígalo Con honestidad No con excusas Con honestidad Con integridad No ponga fachadas Porque ese es El corazón de muchos Culpan a los hijos Culpan al trabajo Culpan a la suegra Culpan a la mujer Pero el problema es Que su corazón No está alineado Con Dios Por eso mi hermano Voy cerrando En la Biblia Encontramos Docenas De pasajes Que hablan Del corazón Y no solo Como un órgano Sino figurativamente Como el lugar Donde guardamos Pensamientos El lugar Donde guardamos Emociones Que sin duda Tarde o temprano Van a afectar Nuestra manera De decidir Y nuestra manera De actuar Porque el corazón Es el eje De la vida Y de la abundancia De ese corazón Habla la boca Analiza tu expresión Interna A través de lo que Hablas todo el día Pero sé sincero Contigo mismo Eres un adorador En tu casa ¿Oras en tu casa? ¿Lees la Biblia En tu casa? ¿Estudias la Biblia En tu casa? ¿Repasas los cantos En tu casa? ¿Cantas en tu corazón? ¿Escritualmente? ¿O solamente Piensas todo el día En el trabajo En las citas? ¿En la preparación De tus clases Como maestro? ¿En la preparación En tus clases Para el campo Donde te desarrolles? ¿En la preparación En tus clases Para el campo Donde te desarrolles? Y cuando el agua Se te sube al cuello Entonces te acuerdas Que hay un Dios Que te puede ayudar Si quieres vivir Así la vida Es tu decisión personal Pero ni Dios Ni yo Queremos que tú Sigas viviendo así Queremos ser transformados Yo quiero ser transformados Yo quiero ser diferente Sé que tengo mucho Que mejorar Y si alguien me conoce A mí Es mi esposa Y mis hijos Y de todos mis hijos El que mejor me conoce Es este Si, mi hija También me conoce Muy bien Pero con ella Es otro tipo De relación Y con otros hijos Es otro tipo De relación Pero como él Está en el ministerio Y eso no lo hace Mejor que sus hermanos Estamos más conectados Por el Espíritu No en la relación Paternal hijo ¿Me entiendes? ¿Me explico? Tengo una conexión Linda con Jamie Ella tiene su esposo Pero yo sigo siendo Su papito Él siempre será Su marido Y a veces Ella trata De abusar De eso Al otro día Me mandaron Una doble orden De un iPhone Por equivocación Y cuando ella lo vio Ay papito Regálame Yo le dije Pues ya tienes Marido Por lo menos Algo que él haga Por ti Yo ya te preparé Ya te eduqué Ya te engordé Ah no Es culpa de él Yo se la di flaca Y como con la cola Se la di Allá está en el gimnasio Porque ella Quiero nietos Y entonces ¿Sabes qué me dijo? Cuando le dije A decirle a Raymond Me dijo Ay pero es que Yo solo tengo Un papito Y eres tú Y sabe que Le contesté yo Hija de tu madre Y no se lo di Hicieron mil pesos Y ella me había Gastado otros mil En el de la profeta ¿Qué de a tú? Con ella Me gasto lo que sea Lo que es Es que ya no se deja Pero gaste Mi vida Gaste El problema El problema No es el dinero El problema Es en qué gastarlo Aunque a veces Me estoy jalando Los pelos Para que alcance Para todo Pero Mateo 15 17 Ya se me acabó El tiempo Tengo que terminar Con esto Todo lo que Entra A la boca Y al estómago Se elimina Por la letrina Pero me llamó La atención El verso 18 Pero lo que Sale de la boca Proviene del corazón Y eso es Lo que contamina ¿Qué es lo que Contamina Un mal corazón Tiene malos pensamientos Un mal corazón Es un homicida Y sabe Que muchos cristianos Son unos Homicidas espirituales Son unos Asesinos Sí Hablo de muchos De nosotros Porque cuando Miran un error En su hermano Lo acribían Con el chisme Y hablan Lo que no les consta Y lo destruyen Y como dicen En cierta parte De México Y peor Tantito Si es el pastor Y como dijo otro Y más peor Si es la esposa Del pastor Hay gente Que acepta Al pastor Pero aborrece A la esposa Del pastor Usted es un homicida Es un asesino El Señor Lo dijo Claramente Que cualquiera Que tiene Actitud De esas Con respecto A su hermano Es culpable De muerte Cuida tu corazón Cuida tus pensamientos Cuida tus homicidios Cuida tus adulterios Cuida tus adulterios Adulterio no es Acostarse solamente Con una mujer O dos o tres Adulterio es Cuando tu primer lugar Lo tiene el trabajo Y otras cosas Que no es Dios Y su reino Eso es adulterio Eso es fornicación Robo Y ladrones Hay Thieves Ladrones Que no diezman Que no ofrendan Como deberían Cuando deberían Donde deberían Y como deberían Pero en su mente Están convencidos De que todo está bien El problema está aquí Y no es asunto De dinero Esto hermanos No me malentienda Acabo de terminar La serie Prosperidad Es más que dinero Riqueza Es más que dinero Dinero Riqueza Propiedades Es lo que usted tiene Prosperidad Es lo que usted es Y si usted No es generoso Sino que Practica el robo Engaña en su trabajo Cobra por un material Y pone otro Más barato Porque hay gente Que lo hace Hay gente que predica Y se para en un púlpito Y recibe diezmos Y tienen su compañía Y son buenos ladrones No estoy aquí Para juzgar a nadie Ni para difamar Este santo evangelio Pero si para hablar De las debilidades Del corazón Que tienen que ser Corregidas Los falsos testimonios Hablas de algo Que no te consta Es que ese es un adultero Cuéntame ¿Cuándo lo viste En la cama Con otra mujer? Es que ese es un ladrón ¿Cuándo te robó Algo a ti? La gente critica Por las redes sociales Lo que no conoce Critican la imagen Porque no conocen La identidad No saben Quien es la gente Guarda tu boca Guarda tu boca Porque hablando Lo que no debes Te contaminas A ti mismo Y tu lengua Continúa Continúa Contaminando La rueda De la creación Y por eso Es que en vez De tener un cielo En tu casa Tienes un infierno Por todo lo que Te mantienes hablando Murmurando Pelando Quejándote Señalando Las culpas De los demás Ya por favor Cállense Cállense Este es el tiempo Para usar la sabiduría Y solo pueden llorar Cállense Perdón Perdón Está contaminado Ese pastor Es un ladrón Si usted Ni siquiera Lo conoce Si usted Ni siquiera Se ha congregado Ahí Es empresario Y son sinvergüenza Y todo lo que Usted tuvo Es contacto Con un empleado Perezoso Fascineroso Y abusivo Y murmurador Que como el jefe No hace lo que Él quiere Y le da la gana Entonces el jefe Es malo Usted usa Esas palabras Y su corazón No es basurero Y yo cuando Mira al fulano Dice Ay que desgraciado Este Y usted Ni lo conoce Pero toda Palabra Que sale De su boca Volverá A usted Y si no Nos arrepentimos Y esto lo dice La Biblia Un día Nuestro pecado Nos alcanzará Hay que cambiar El corazón Estas cosas Son las que Contaminan al hombre Estoy cerrando Pero Comer Sin lavarse Las manos No contamina A nadie Lo que contamina Es lo interno Lo externo No afectará Lo interno Si usted Está Sano Si usted Tiene un corazón Sano Proverbio 23 7 dice Porque como son Los pensamientos Íntimos En su corazón Así es Él Y cierro Con este verso Mateo 17 9 Perdón Jeremías Jeremías 17 9 Y dice Más engañoso Que todo Es el corazón Y sin remedio ¿Quién Lo comprenderá? Verso Dios Habla Dios Y yo El Señor Escudriño El corazón Y los pensamientos El corazón Es dirigido Y está unido Por los pensamientos Por eso El arreglón seguido Dice Para dar a cada uno Según sus caminos Porque los pensamientos En el corazón Son los que le dan Dirección a tu vida Y Dios no te premia Por lo que dices Eso te enriquece O te denigra Dios no aplaude Tu corazón Por malo o bueno Aunque cuida de él Pero tu corazón Y tus pensamientos Si es bueno o es malo Eso es lo que define Tus caminos Tiene que haber Un cambio de corazón Tiene que haber Un cambio De corazón ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos En nuestra vida Va a afectar Nuestro crecimiento Y dice Hoy si termino Hoy si termino Disculpe usted Que ya termino La tercera Pero hoy si termino Deme 60 segundos Contando ahora Y el mismo Dios De paso Santifiquen todo Y todo vuestro Espíritu Alma y cuerpo Sean guardados Irreprensibles Para la venida Del Señor Todos nosotros En primer lugar Termino rápido Tenemos una conciencia Hay un psicólogo Llamado Freud Freud Perdón Ese tipo Estableció Una postura De consciente Subconsciente E inconsciente Bajo el análisis Psicológico Pero yo le voy a hablar Hoy bajo el análisis Bíblico Él entendió Los conceptos Pero no entendió El significado Yo no soy un psicólogo Pero si me gusta Filosofar Para aprender Y analizar En la Biblia No tengo tiempo Para darle Todos los versos Bíblicos Pero en la Biblia La conciencia Es la esencia Del espíritu Del ser humano A través de la cual Conocemos a Dios Por medio de experiencias Espirituales Por la revelación De su palabra Porque El conocimiento Abre la conciencia Ese es el consciente Del hombre Según Dios Es la esencia A través de la cual A través de la cual Conocemos a Dios Porque somos espíritu Por su palabra Pero también Tenemos intuición Que es parte De la conciencia Y ahí es donde Se han depositado Nuestros dones Nuestros talentos Ahí tenemos La comunión Con Dios Ese es nuestro espacio Con Él Porque nuestra intuición Es consciente Usted debe ser consciente En su intuición De los dones que tiene Pero si su corazón Está lleno de basura emocional Usted no va a ver Lo que Dios tiene En usted Y por lo tanto No va a usar Sus dones Para el reino Conocí a un pastor Que por una mala decisión En la vida Perdió el ministerio Perdió el llamado Perdió todo Se unió con alguien Que no se debería Haber unido Le jugó mal Y le quitó todo Y entró en depresión Por tres años Pero aún en depresión En esos tres años Sacó su licencia De agente De bienes raíces De real estate Es lo mismo, ¿verdad? Sí, bienes raíces Real estate Perdón, soy metiche Y perdió La conciencia Del llamado Y también Perdió la intuición Y se pasó Tres años así Y se enfocó Solo en ver Cómo sostenía La familia Pero se olvidó De la conciencia Y de la intuición Divina Del conocimiento De Dios Y de los dones Y las habilidades Que Dios le dio Hasta que un día Él dijo Señor ¿Por qué lo perdí todo? Y Dios le dijo Porque yo nunca Te dije Que hicieras eso Tenemos el alma La mente El alma Comprende la mente Donde se encuentra El consciente Y la razón Eso es su mente Ya es el consciente De su vida No es el consciente Del Espíritu Y de Dios Es el consciente De lo que usted lee Usted ahí se llama Pancho Usted es Pancho Y Pancho será Y tiene que mejorar Pero en el alma Tenemos la comprensión Consciente de la razón Pero también Tenemos el inconsciente Que es lo que no recordamos No soy consciente De eso No lo recuerdo No me doy cuenta En psicología Eso le llaman Ventanas ciegas ¿No es cierto? Psicóloga Annie Annie es psicóloga De profesión Gracias Ya se nos va a ir A Guatemala Y por la ayuda Del Espíritu Santo Y las terapias Que ella me ha dado Ya por cuatro meses Todos los días De lunes a sábado El merengue No es de Cristo Ni tampoco El cha 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 Eso yo ya No lo podía hacer Por la operación De la espalda Pero ya estoy así De empezar a correr Ahorita me tengo que dejar Que la profeta Me haga lo que quiera Porque no aguanto Correrme Pero El inconsciente Es lo que no recordamos Pero está ahí Pero el subconsciente Es todo lo que creemos Es un poquito diferente A lo que cree El psicólogo este ¿Verdad? Pero todo esto Tiene mucha base bíblica Yo sé que Dorian ¿Dónde estás Dorian? Tú conoces De este fulano ¿Verdad? De este psicólogo Recuerdo que una vez Hace años Platicamos contigo de eso Y yo entiendo Cómo él lo interpretó Pero estudiando la Biblia Me di cuenta Que esta es la manera correcta Entonces Jesús dijo Un día conociendo Los pensamientos de ellos Conociendo su corazón Entonces el Señor Les dijo ¿Por qué piensan mal En sus corazones? Ahí está el problema Póngase de pie Se me acabaron Mis 60 segundos That's the problem Be on your feet My 60 seconds are up ¿Por qué piensan mal ¿Por qué piensan mal Póngase de pie